Bienvenidos. ¿Sabías que una de las cosas más importantes de ser un buen amigo es ayudar a tus amigos cuando notas que les pasa algo? Esto incluye ayudándoles a conseguir el apoyo que necesitan y se merecen. Si estás preocupado por tu amigo o amiga, comparte con ellos lo que piensas. Trata de no juzgar. Ser compasivo y comprensivo. Usa comentarios que comienzan con primera persona, yo, antes de inclinar la conversación. Por ejemplo, podrías decir, yo he notado que no has estado ayudando como siempre últimamente. ¿Hay algo que está pasando o molestándote? Siempre ten en cuenta que tu amigo o amiga puede no estar listo para hablar acerca de lo que está pasando o simplemente no quiere tu ayuda ahora. No puedas forzar a alguien a conseguir ayuda, así que solo haz lo que puedes por asistir para tu amigo. Si un amigo está necesitado, no tienes que ayudarlo tú solo. Envolucra a un adulto de confianza. ¿Qué tú crees puede ayudar a conseguir el apoyo para tu amigo? Esto es especialmente importante si estás preocupado por que tu amigo esté en cualquier tipo de peligro. Incluso si tu amigo te pide no decir a nadie. Algunas veces ser un buen amigo significa no mantener un secreto. Ser un amigo o amiga significa estar ahí en los momentos fáciles, pero más aún en los momentos difíciles. Tú puedes hacer una gran diferencia en la vida de tu amigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!